Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo reseñas en corto, como cada semana aquí estamos para ustedes, ¿verdad? Reciéndole los estrellas de la semana, así bien bonito, ¿verdad? En la cabina tengo a Gris, ¿cómo estás Gris? Muy bien, Dani, pues aquí presente como siempre, no es que venga en mi contrato, ¿verdad? Si no es por mero gusto. Ah, mira, qué bonito, qué bonito. No es que sea parte de mi chamba, pero uno lo hace de corazón, ¿no? Que es lo más importante. Qué bueno, puro Cora, el Cora te nace de estar aquí, ¿no? Obviamente, sí, el alcohol que nos regalas. Cada semana no falta el alcohol aquí en esta cabina, ¿verdad? Ahí del lado derecho tengo a Yoyo, ¿cómo estás? Mi querido Dani, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas noches, un placer estar con ustedes. Dani, hoy te ves más guapo que de costumbre, caramba. Qué amable. Una cosa muy fabulosa, ¿verdad? Pero un placer estar conectado de nueva cuenta con ustedes a través de estas reseñas en corto de Playcam Cine, con el buen Dani, voy y la mano, préstamela tantito, ¿no? Hasta que me canse. ¿Cómo sostengo al Sayo? Así. Soy tu conciencia, Dani. Soy tu conciencia. Y hoy la voy a hacer de Yayo Grillo. Precisamente vamos a decir lo que realmente piensa Daniel de las películas y los estrenos de la semana el día de hoy en esta cápsula. Comenzamos, mi querido hermano. Claro que sí, como vosotros en corto, les decimos los tres de la semana en una sola frase. Déjale algo, cariñitos en el oído. ¿Qué, qué, 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 qué? Dale un beso, dale un beso en el cachete. Yo también puedo un ver por el amor. Ah, en la nariz. Hermano, amigos, tres de la semana. Es una película de Diamond Films que se llama A la Deriva. Saludos, Ale. Porque Ale, que siempre es consentida aquí de Play Camp, ya está en Diamond Films. Saludos, Ale. Esta película la fue a ver Dulce Caramelo. Dulce Caramelo. Uf, 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 y recontra. Y Dulce, nos dice. Que nos dice. Película protagonizada por los dos actores con peor suerte en Hollywood, pero que cumplen con contarnos una gran historia de supervivencia. Casi se me olvida el de supervivencia. O sea, lo que realmente Dani nos quiso decir con esta reseña es que son dos actores casi desconocidos que van a ser una película hollywoodense de la cual no nos vamos a acordar nunca en la vida. Eso fue lo que quiso decir. No vamos a ver. Mira, mira, eres la nariz del carnal. Le está hurgando la nariz. El siguiente estudo de la semana es una película, como ya ven, que se llama La Búsqueda. Esta película la fue a ver... ¡Benacir! 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 ¡Hombre! Yo soy de fans de Benacir, yo soy el líder. ¿De la castigna, carnal? Se me olvidó. Se me olvidó. Lo que pasa es que era el que entregara a mi sobrino su trabajo de fin de año. Primero en la escuela Pero Benazir se te quiere y se te estima Aquí está el presidente del club oficial Benazir En la emoción And fans La búsqueda Toma Benazir Recomendado por la mamá de los doctores Que nos dice Película francesa que además de contar Con buenos actores te mantendrá Al filo de la butaca con los sentimientos A flor de piel muy recomendable Ay no manches Lo que realmente Daniel quiso decir Es una reseña más donde Benazir Nos dice que todas las películas nos ponen Al filo de la butaca No seas como formadas similares Por favor O tiene muy buena suerte Benazir Porque todas las películas La ponen al filo de la butaca O la neta no se sabe sentar No vamos a ir de la butaca Ay 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 mamá Ya yo ¿Cuál es la siguiente película carna? Repete La siguiente película es La siguiente película es Es una coreana que se llama El día Esta película la fue a ver Una desaparecida Que ha regresado a Playcam Que se llama Pandita Andrea Valeriano ¿Está? Espérame ¿Quién es esa? Esa 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 Panda ¿Debes de jugar? Cuidar 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 más No sé ¿Cuál es el día? El día atrás Y Pandita nos dice Un doctor coreano se encuentra atrapado en un loop temporal Pero la verdadera pregunta es ¿Podrás llegar al final sin llorar? Lo que realmente mi querido Dani Quiso decir No mames La cara de Gris fue Pero pasaste Con su termo Con su termo de café De esa agüita que te hace reír De esa agüita agriada Lo que realmente Dani quiso decir Es que esta película Es coreana Así que todo lo coreano es chido Después de que nos pasaron en el mundial ¿Sabes qué Gris? Ya A la chingada I don't want to go Y luego de nuestra estrada de la semana Es una película Que se llama Attack on Titan Que además se va a estrenar El primer capítulo De la tercera temporada Esta película La fue a ver El ahijado De Gris Agüits Maldonado Y el agüitas Nos dice Un increíble maratón Que no hará más Que aumentar tus ganas Por ver La tercera temporada ¿No? Vengo con todo A la primera Todo el año Ganando Oye Lo que quiso decir Daniel es que No se basaron nada En esta reseña Y lo puedo decir A la primera O sea La reseña fue La reseña fue Attack on Titan Y vamos a ver La tercera temporada Y luego de Warner Bros. Pictures Veo una película Que se llama Te atrapeo Esta película La fue a ver Enrique de Vez Apellido en Playcam Borges Ah Borges Y Gargongoyta De la Cordillera De los Andes Enrique Y enrique Y enrique Borges Nos dice Que nos dice Daniel Esta película Es Las cómicas aventuras De Hawkeye Cuando no está Con sus amigos No vengadores Realmente la conciencia Ahorita no tiene nada Que decir Daniel Perdóname Está solo en esto Se quedó en shock Y por último El mero Nargón El mero peta Con la mera verdura De esta semana Es una película De Universal Pictures Que no nos dio boletos Pero cámara No me aguito Que se llama 12 horas Para sobrevivir El inicio Pero algo así voy a decir Otros medios No hacen nada Y nosotros que le estamos Talachando Cada fichi semana Cámara Lo que realmente Daniel quiso decir Es Todos Todos los demás Eso nada más Hay otros medios Que si me respeto ¿Verdad? Esta película Fue a ver Otra vez El ahijado de Gris Agüiz Maldonado Agüiz nos dice Que nos dice Daniel Una desquiciada Prueba social Que nos muestra El inicio De una gran Y sangrienta Saga Esto fue todo Por el video De esta semana De reseñas en corto Yo les recuerdo Que vayan a www.playcamsine.com Para conocer Las reseñas completas Y cuando te acabe Ese trago De tu chela Gris Dile tuyo No se olviden De suscribirse A nuestro canal De YouTube Playcamsine Entérense de todo Lo que hacemos Nosotros con mucho amor Así bien padre Nuestras reseñas Nos ponemos a estudiar Vemos las películas Y hacemos reseñas Bien paikes Entonces Métanse A verla Y pues nada Miren a la campanita Para que les llegue La notificación Del séptimo arte En voz de El Dani La conciencia Que es El Yayo Gracias Dani Este Pues la jugosidad De Ari Que nunca Que viene cuando quiere Ahí está Pues nada Dani Otra reseña Saquen la peda Dos Un placer Un placer Esa tu conciencia Quiero estar aquí Más tiempo Mi querido Este Dani Y yo realmente Voy a decir Lo que tú siempre quieres decir Y no lo puedes hacer Porque tienes que quedar bien Como siempre Y te va a gustar También como siempre Muchas gracias Dario Muchas gracias Gracias Daniel Vaya nada Fabricada Historia Y nos vemos En la próxima reproducción Como en todo gusto Los pinches amo ¡Gracias!